¿Estás desesperado por estar soltero 25 años? ¿Tus manos parecen lijas de tanto afilar el alfiler? ¿Has buscado en todo el canal de The Top Comics y no hay ni un video de cómo encontrar novia? No te preocupes más, por fin vas a remojar la brocha si sigues los pasos de este video, o al menos podrás decir que lo intentaste. The Top Comics no sé ser responsable de los daños colaterales que puede ocasionarte una experiencia en el tema, pero tranquilo, nadie lee los avisos de privacidad. Seguramente te sabes el nombre de todos los Spider-Mans del multiverso de Marvel, pero por alguna razón te cuesta encontrar novia, ¡qué raro! Uno creería que es un excelente tema para ligar. Y mira, no importa si tu tío te dice que eres un virgen por vestirte de Spider-Man, ese güey le debe la pensión alimenticia a su otra familia que lo oculta a tu tía. Pero mírate, tú tienes futuro, eres guapo, más o menos, tienes dinero, no mucho, pero eres buena onda, porque el amor no te sonreiría. Por eso aquí te tengo la guía de cómo conseguir novia por The Top Comics. Primero, quítate ese traje de Spider-Man que huele a patas. Con eso solo vas a traer a Memo Aponte y una infección, y no queremos eso. Usa algo casual, tampoco se trata de cambiar tu personalidad. Pero no te mames si bases tu manera de ser en Peter Parker, o sea, está cagado, pero no. Ponte ropa con la que te sientas cómodo y no pierdas tu esencia. Y por piedad, no uses esa playera de la América que tienes ahí en tu closet. ¡Respétate! Ahora, seguro ya tienes a alguien que te gusta, y hasta tienes un altar en su nombre e interceptas todas sus llamadas telefónicas. Pero ella no tiene que saber eso, y no me preguntes cómo lo sé yo. ¡Enfócate! Lo importante es tener confianza y acercarse a ella fingiendo que no conoces toda su vida. ¡No, no, no, no! ¿Qué estás haciendo, pinche pervertido? ¿Por eso no tienes novia? ¿Y luego esa mamada de MJ? No, no, cabrón, esas mamadas de chill no. Recuerda, el respeto y el espacio personal es importante. Todo siempre debe de ser consensuado. Empecemos de nuevo. Si tienes miedo o duda, confía en ti y da el paso. Háblale directamente. Anda, hazlo sin rodeos. No, 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 el Widauncut es una mierda. La verdadera versión de la Justice League es el Snydercut. ¡Ethine! ¡No, no, 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 estúpido! A nadie le gusta un fanático castroso otaku que huele a humedad con chetos. Además, ¿qué es esa mamada de Ethine? ¿Y de dónde chingados sacaste esa copa? El único mamador de DC aquí soy yo. En fin, intentémoslo de nuevo. Solo, dile algo sencillo. Hazle un cumplido. Me gusta tu playera. ¿Dónde la conseguiste? Aquí, en la plaza de enfrente. Excelente. Algo sencillo promueve la plática. Continúa la conversación. Ella no sabe que en el interior eres un pinche furro. ¡A huevo! No sabe que soy un pinche furro. ¡A huevo! No sabe que soy una pinche furra. ¿Y en qué salón vas? En el quinto B. Ahora, debes saber que a las chicas también nos puede gustar el cine, los cómics y sí, también nos gustan los chicos. A veces. Pero estamos hartas de los patanes. Mi último novio se arrastró como perro en la calle después de pintarme el cuerno. Con su prima. Pinche norteño pendejo. Así que no te hagas el interesante. No me digas que soy la chica más linda que has visto en tu vida. Yo sé que existe Margot Robbie. Actúa con normalidad. Puede que esté interesada. Puede que no. Yo también he sido si una persona me gusta o no. Así es esto, champán. ¿Y cómo te llamas? Perfecto. Has entablado una conversación con alguien del sexo opuesto que no es tu mamá. Ahora, no le hagas cumplidos de sus uñas o vas a entrar en la gay friendzone. Da el paso. Proponle salir. ¿Así de huevos? ¿Así de huevos? Sí, así de huevos. ¿Te gustaría ir a desayunar en la noche? Oye, ¿qué te dije de basar tu personalidad en Peter Parker? No, no, perdón. ¿Te gustaría ir por un helado al rato a la plaza? Ok, tranquilo, la forzaste, ni pedo, afróntalo, mámate el momento y espera la respuesta. No. Si la respuesta es negativa, no te vayas inmediatamente. Finge que tu orgullo está intacto. No seas un puto intenso. Despide la plática y dile que vas a ver si ya puso la marrana. ¿Sí? ¡Felicidades, campeón! ¡Ha aceptado! Lástima que la reina Isabel no vivió para ver este momento. Ahora sométete a 10 años de relación destructiva que acabará con un embarazo no deseado y un odio mutuo tan profundo que requerirá de años de terapia para sanar y dejar de preguntarte por qué chingados le hice caso a ese video de The Top Comics si yo solo quería seguir siendo un furrotaco solitario. Oh, igual y todo sale bien. Yo solo decía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.